Cuando llegues a Santiago de Compostela, es muy probable que el camino te haya cambiado. Esto no significa que el camino sea una experiencia mágica que haga que desaparezcan todos tus problemas. Significa que el mero hecho de terminar el camino tiene cierto efecto sobre nosotros. Por fuera, estamos cansados. Vemos las fotos que nos hicimos el primer día emocionados, expectantes y contentos. No tienen nada que ver con cómo nos sentimos cuando finalmente llegamos. Por dentro las cosas también han cambiado. Teníamos puesta nuestra esperanza en acabarlo y así ha sido. La expectación, las dudas, los miedos e inquietudes que teníamos al principio han sido reemplazadas por una nueva sensación. Acabar el camino nos enorgullece. Superar un desafío de estas dimensiones nos hace ganar confianza en nosotros mismos. Mucha gente lo describe como una sensación de satisfacción profunda o de paz. Y no es solo porque hemos logrado nuestro objetivo, sino porque en nuestro interior, mientras caminábamos, compartíamos con otros y gestionábamos las emociones en los días duros. Tenemos la sensación de habernos conocido un poco más a nosotros mismos, de ser capaces de escuchar mejor a nuestro corazón, hasta de tener un poco más claro qué vamos a hacer con nuestra vida y quién queremos ser cuando regresemos a la rutina. En el camino seguro que verás a otros peregrinos llevando una concha, un símbolo famoso del camino. Históricamente, estas conchas de vieira tenían un uso práctico para los peregrinos. Las usaban como plato para comer o como vaso para beber. Las usaban como plato para comer o como vaso para comer o como vaso para comer o como vaso para comer. Es también un símbolo con varias interpretaciones. Ha sido nuestra aliada durante el camino. Y además, podemos llevárnosla a casa como un souvenir. La colgaremos en algún lugar y nos recordará que ya no somos esa persona que salió por la puerta para emprender el camino. Esta fue también la historia de Santiago cuando salió por la puerta. No sabía hasta dónde le llevaría ese viaje, pero al finalizarlo había cambiado por completo. Todos podemos sentirnos identificados con Santiago. Muchas de las cosas que pensábamos que necesitábamos se desvanecen cuando reevaluamos los cimientos sobre los que estamos construyendo nuestras vidas. Descubrimos que queremos probar algo distinto, que queremos un cambio en nuestra vida. Fue duro para Santiago ver cómo su propia historia no encajaba dentro de la historia que Jesús había venido a cumplir. Le empujaba la necesidad de vencer a los romanos. Quería la liberación del pueblo judío. Menudo golpe debió ser para los discípulos ver cómo Jesús era arrestado por las autoridades. Pedro intentó proteger sus esperanzas, desenvainando su espada para detenerlos, pero Jesús se lo impidió. De hecho, a partir de ese momento, los discípulos quedaron paralizados por el miedo y se escondieron mientras Jesús era condenado a muerte. Le escupieron, le golpearon y le azotaron, poniéndole a una corona de espinas en la cabeza y burlándose de él, llamándole rey. Nada de esto entraba en sus planes. Mientras Jesús exhaló su último suspiro, clavado en la cruz, Santiago y el resto de discípulos se encontraban desconcertados. Sus esperanzas se habían hecho añicos, pero entonces ocurrió algo totalmente inesperado. Tres días más tarde, Jesús resucitó. La esperanza de Santiago comenzó a tomar una nueva forma. Finalmente, cayó en la cuenta de que la persona a la que había estado siguiendo, con la que había estado haciendo camino, no había venido a ofrecerle la victoria contra sus enemigos, sino a ofrecerle la victoria sobre sus propias debilidades, sobre su alma. No significa que a Jesús no le importase que el pueblo estuviera oprimido. De hecho, Jesús odia la opresión y odia la guerra, pero creó una manera para que el amor pudiera cambiar las cosas. Evitó una guerra sangrienta a cambio de derramar su propia sangre. Juan, el hermano de Santiago, que se convirtió en uno de los autores de la Biblia, lo describe así. No hay mayor expresión de amor que la de dar la vida por los amigos. El sacrificio de Jesús fue tan poderoso, no solo porque se centrara en Santiago o en su comunidad, sino porque abrió su invitación al perdón y a la libertad para el mundo entero. La resurrección lo cambió todo para Santiago y sus amigos. Los amigos, ahora estaban construyendo una nueva historia. Ya no buscaban su gloria individual, ni construir vidas perfectas, sino crear comunidades en las que las posesiones se compartían. Se servía a los pobres y se acogía a los marginados. El miedo ya no les definía. Habían actuado con cobardía durante la crucifixión de Jesús. Pero ahora Santiago y los discípulos dejaron su zona de confort para llevar el mensaje de Jesús hasta los lugares más recónditos de la tierra. Santiago y los discípulos fueron llenos de una esperanza que los llevó a vivir vidas caracterizadas por la generosidad. Para algunos peregrinos, este es el significado oculto de la concha. Si la giras del revés, los surcos parecen la marca de los dedos y la concha la palma abierta de una mano que se ofrece a este mundo que Dios ama. Esto es lo que hizo Santiago, hasta que su vida fue arrebatada antes de tiempo e injustamente. De hecho, la tradición cuenta que 11 de los 12 discípulos fueron asesinados por su fe y que ninguno de ellos se rindió o se planteó renunciar a la fe para salvar su vida. Ninguno volvió a empuñar la espada, pero todos ellos estuvieron dispuestos a morir para que nosotros pudiésemos llegar a escuchar acerca de Aquel que cambia vidas. El poder de la esperanza, sin embargo, es que tanto para Santiago como para el resto de los discípulos, la muerte no fue el fin. La muerte significó completar su camino y volver a Aquel que los había creado. Esta es la esperanza del peregrino. Seguir los pasos de Santiago nos lleva a una nueva historia, una en la que caminamos con menos cargas. Encontramos paz en medio del dolor, nos mostramos como realmente somos y vivimos generosamente. Una historia sobre encontrar el perdón y una vida nueva con Jesús, que comienza ahora y continúa para siempre. Una vida no solo eterna en el tiempo, sino inacabable también en profundidad, amor y esperanza.